Después de todo, sí puedes verlos. Sí, desde ese día. Me quitaste todo lo que me pertenecía. Pero ahora es mi turno de recuperar lo que me pertenece. Ese día tenías que morir. Cuando te miro, veo a alguien que debió haber muerto hace ocho años. ¿Eso que te dice tu visión? ¿Más nada? Ahora ya lo sé. Existe una diferencia entre lo que tú y yo podemos ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde te ocultas? Chiqui. Debes estar sufriendo, Chiqui. No te preocupes, te liberaré de inmediato. Si él eres tú. Yo fui la que asesinó a Roa. No importan las razones. Arrebatarle la vida a una persona siempre se ha considerado un pecado. No, en realidad eso no tiene sentido. Las cosas no siempre tienen sentido. Es mejor que haber dejado que te lastimaran. Además, ¿recuerdas lo que te dije? No podría dejar que salieras lastimado. No, no soy así por naturaleza. No, no soy así por naturaleza. No. 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 siento mucho Shiki ¿Pudiste proteger lo que era importante para ti? No sé Entiendo Oye ¿Si? Aún no me has dicho tu nombre ¿Mi nombre? ¿No crees que es un poco extraño que te llame hechicera? Aoku Aoku Aosaki Eres como un maestro para mi ¿Eso crees? Claro Me has enseñado muchas cosas Y ahora entiendo la importancia que tienen Por eso has sido mi maestra Ya no puedes venir más a este lugar ¿Qué? Señorita Aosaki Muchas gracias Bienvenido a casa Gracias Me alegra que haya regresado señor A mí también ¿Qué tipo de desayuno le gustaría comer esta mañana? Me gustaría mucho el japonés Enseguida señor No creí ¿Ah? Nunca esperé que fueras a regresar a casa ¿Qué intentas hacer? ¿Votar a tu hermano mayor? ¿Ah? 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 Ya casi terminé el otoño ¿Ah? Así parece Que tenga un buen día Señor Shiki Buenas tardes Bienvenidos a las noticias TBS Canal 4 Estas son las noticias de hoy En la prefectura de Nagano Los ciudadanos de Shimozoacho Han dado inicio al día de semana Oye ¿Dónde está Siel? ¿Quién es Siel? Sí, ¿quién diablos es esa? ¿Estudia con nosotros? Creo que no olvidaría a alguien con un nombre como ese Chiki Qué extraño ¿Dónde se habrán metido esos dos? ¿Arijiko? Le dijiste, ¿verdad? Es un bonito día, ¿no es cierto? Arijiko ¿No vas a ir a casa? ¿O es que estás esperando a alguien? Estoy aquí porque hice una promesa Lo siento No pude mantener la promesa que te hice Yo tampoco No pude protegerte Creo que ya es tiempo de que te olvides de mí ¿Qué estás diciendo? Verás La verdad es que sí cumpliste la promesa que me hiciste No, no es justo Lo único que quería era que tú Lo siento, Shiki Adiós, Shiki No, por favor, espera Alcuaid Oye, Arquate Tengo una idea Quizás cuando todo esto termine Podamos tener otra cita Y tal vez podamos compartir más cosas inútiles Haremos nuestro mejor esfuerzo No habrán obligaciones de ningún tipo Solo será una cita sin sentido Te lo prometo Oye, lo primero a ti ¿Cuál es la cita sin sentido? Gracias por ver el video